Mi trabajo es fundamentalmente visual y multidisciplinar y se desarrolla en torno al análisis de la percepción y del propio fenómeno creativo y también sobre el cuestionamiento de lo real y de lo que entendemos como real. Mi proceso creativo nace siempre desde una idea y entonces eso es lo que me va pidiendo qué tipo de técnica utilizar. Te puedes encontrar un espacio multidisciplinar adaptado a las necesidades que yo tengo para realizar mis obras. Y un espacio que está en constante movimiento y vivo, por lo tanto. Gracias. Gracias. Gracias.